Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el dinero y el cuasidinero? Ah, su una luna me agarró de esa manera. ¿Cómo contestar esa pregunta tan locuaz pero tan simple, no? Mejor no hay que dar respuestas, hay que verlo. Esto es el dinero. ¿Y qué es esto? Simple, el cuasidinero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el dinero y el cuasidinero? El grado de liquidez. Cuando yo compro con esto, me reciben sin problema alguno. Pero cuando compro con esto, hay problemas en su circulación. Ahorita voy a una combi, pago con esto, es difícil que me reciba. Entonces, cuando me reciben sin problema alguno, se dice que tiene total liquidez. Y eso es la característica del dinero, la liquidez absoluta. En cambio, esto tiene menos circulación, o sea, menos liquidez. Dinero, cuasidinero.